Estamos con Maxi Pellegrino, el capitán del equipo de básquet, después de la presentación de lo que es el plantel que va a participar de este torneo. Bueno, ¿cómo se estuvieron preparando? Roberto está, Santín, muy conforme con lo que fue la preparación de ustedes de cara a este campeonato. Sí, sí, tuvimos una buena pretemporada, fuerte, aparte del plantel da para eso, como es un plantel joven, se pudo exigir bien y la verdad que muy bien, ya estamos listos para empezar. Va a estar difícil esta competencia, ¿cómo lo ves? Sí, muy pareja, muy pareja, es una competencia durísima, ya la conocemos, ya conocemos nuestros equipos condringantes y todo y estamos bien, estamos bien. El debut es con Racing, ¿qué esperan de ese partido? ¿Es importante arrancar con el pie derecho? Sí, sí, el debut es con Racing, somos el partido inaugural del torneo, hay que vencer esa ansiedad, esos nervios que por ahí puede llegar a tener el equipo, pero una vez que entremos y hagamos nuestro juego, vamos a estar bien. Es positivo, ¿no?, que sea el tercer año consecutivo que participan en este torneo federal. Sí, muy positivo, muy positivo que el club de alguna manera siga creyendo en este proyecto del básquet y bueno, para mí es un orgullo enorme estar acá los tres años del federal. Creo que hay cosas, tanto mi hermano como yo, los dos estuvimos los tres años y hay cosas que jugar en el club que además no tiene precio. Están hinchas de River los dos, imagino. Sí, sí, hinchas de River, chiquitos, venimos a la cancha y medio enfermitos de River somos. Estaría bueno armar ahí un encuentro con los jugadores del plantel, ¿no?, ya que vinieron los All Blacks a hacer rugby y hacer un desafío con el básquet. Me encantaría, me encantaría, encima la otra vez vi una nota que estuvieron ahí tirando en el gimnasio y justo nosotros no estábamos. Hubiera estado bueno que estén ahí para hacer unos tiritos juntos. Hubiera estado bueno. Bueno, y por último te pregunto porque vos señalabas que son un equipo de perfil bajo y muy trabajador. Sí, tal cual. Somos un equipo donde no hay una figura rutilante, sino que un equipo muy parejo y eso es bueno, es bueno, creo que va a ser positivo. Bueno, muchos éxitos entonces y nos estaremos viendo en el torneo. Bueno, muchas gracias, esperemos que vaya todo bien.